Gracias Yanela. Segundo segmento de Noticias Culturales. Este año se cumple el aniversario 120 del natalicio de Alejo Carpentier, uno de los escritores más influyentes de Latinoamérica. Hoy lo recordamos desde la fundación que lleva su nombre con el siguiente testimonio, que es precisamente parte, formó parte de la Jornada por la Cultura Cubana que se desarrolló del 10 al 20 de octubre. Precisamente se realizaron diversas cápsulas en honor a la figura de este gran escritor, Alejo Carpentier. Alejo Carpentier es no solo uno de los más grandes escritores que ha tenido nuestro país, sino también América Latina, y yo diría que es uno de los grandes escritores del siglo XX en el marco de la literatura universal. La obra de Carpentier es como una especie de obra de arte total, casi en el sentido que le dio Wagner a esa palabra. En el sentido de que en su obra hay historia, hay música, hay artes plásticas. Yo siempre me inclino a decir, no olvidemos que es un narrador, y que en sus novelas hay siempre un elemento que nos llama la atención para seguir leyendo. La fundación tiene como primera tarea, como objetivo fundamental, su razón social es la difusión de la vida y la obra de Carpentier, tanto en Cuba como en el extranjero. Porque en nuestra fundación se encuentran varias bibliotecas, porque habría que decir que está la biblioteca personal de Carpentier, que es un fondo interesantísimo, porque Carpentier dialogaba con lo que leía. Pero está toda la biblioteca pasiva, es decir, los libros que se han escrito y los ensayos y los artículos que se han escrito sobre la obra de Carpentier, además de que, por supuesto, está también la obra de Carpentier, no solamente en lengua española, sino en todas las lenguas que se han traducido, que ya son casi, son cerca de 30 lenguas diferentes en las que han estado. Me gusta todo lo que está en su obra. Y además, no solamente su obra de ficción, sino sus ensayos, sus artículos periodísticos. Realmente es un escritor tan completo que sería, un poco así, quedarme con una parte nada más de Carpentier. La Casa Editora Abril y la Productora Radio Arte han preparado para la Feria Internacional del Libro en el 2025 una serie de audiolibros de cuentos de la Edad de Oro. La Muñeca Negra, Nene Traviesa, Bebé y el Señor Don Pomposo, El Camarón Encantado y Meñique llegarán a los niños y las niñas en este formato y a través de libros físicos con hermosas ilustraciones. Le comparto los detalles. Quiero saber, ¿quién anda allá lejos picando piedras? La Feria Internacional del Libro de La Habana siempre espera por los nuevos regalos de las editoriales cubanas. Esta vez llega también de la mano de la radio, junto a la única productora de dramatizados radiales en Cuba, Radio Arte. La obra de José Martí es la motivación para que la Editorial Abril, con la producción de Radio Arte, presente en el 2025 cinco audiolibros con cuentos reconocidos de la Edad de Oro. La Muñeca Negra, Bebé y el Señor Don Pomposo, Meñique, Nene Traviesa y El Camarón Encantado. Cuando me hablaron de audiolibros infantiles y de Martí, por supuesto que me dio mucho gusto, me interesé rápidamente en el proyecto y me acerqué a la productora, conversamos con los compañeros de la Editorial Abril y con la directora y cuando nos dijeron también los cuentos, me dijeron, mira, en este primer momento vamos a asumir Meñique, Bebé y el Señor Don Pomposo, La Muñeca Negra. O sea, son cinco cuentos de Camarón Encantado y Nene Traviesa. Son cuentos que tienen que ver mucho con nuestra infancia, con nuestra vida, La Edad de Oro, José Martí. Y yo dije, wow, esto me parece que me suena fabuloso. Y nada, me puse a revisar audiolibros, nunca lo habíamos hecho, nos iniciamos en esto, con la productora también se inicia en esta carrera de los audiolibros y con la característica, por supuesto, que había buscado la productora, porque querían, como para los niños, audiolibros, un pasaje dramatizados para encantar más a los niños en este tipo de audiolibros. Trabajar con Manuel Ramírez ya es una garantía de que va a haber buena energía en el equipo y calidad también, así que ya eso es un plus inicial que siempre hay ahí. Y cuando me dijo que eran audiolibros de cuentos de José Martí para niños, pues ya eso es como que hay que aceptarlo y sobre todo disfrutarlo al máximo. Yo quisiera destacar que durante la grabación de estos cuentos, incluidos en La Edad de Oro, todos los que estábamos involucrados éramos adultos. Aquí en el estudio, en la cueva, estábamos Osmán y Romero, Manuel Ramírez, por supuesto, y yo. Y todos conocíamos los cuentos, por supuesto, porque desde niños los estamos leyendo. Pero al volver a pasar por ellos, redescubrimos esas grandes enseñanzas que encierran estos escritos y nos volvimos a asombrar y dijimos, esto que estamos haciendo realmente tiene mucho valor y que llegue a los niños a través de nuevos formatos, ya no en el soporte de papel tradicional, pues tiene muchísimo valor. Hay que potenciar al máximo este tipo de trabajos para los niños. Desde el estudio, La Cueva, las voces de Manuel Ramírez Heras y Greta Romero, junto a un gran equipo de realización, Osmán y Romero en la musicalización original, la asesoría de Dairon Bejerano. Bueno, viene siendo similar a lo que ha venido pasando con los dramatizados de Radio Arte. Al final lo que hacemos es apoyar con música todo lo que está contando la historia. La música al final se convierte en un personaje más y de alguna manera refuerza lo que están pasando en esos pasajes que se están describiendo, en este caso, que es un audiolibro, pero que, como te decía anteriormente, es similar a lo que ha venido pasando con las radionovelas de Radio Arte, en la que ya tengo algo de experiencia, por suerte para mí, porque es un trabajo muy bonito. La Editorial Abril pretende, en la fiesta de las letras, el próximo año, presentar junto a estos audiolibros los textos físicos, con hermosas ilustraciones preparadas para los más pequeños de la familia. Nos dimos a la tarea de preparar una colección de clásicos cubanos y nada más indicado ni nada más oportuno que hacerlo con los clásicos de la literatura que son la obra martiana, que están dentro de la Edad de Oro. A partir de ahí hemos trabajado justamente esos títulos que son conocidos, a veces nos parece que son muy conocidos, pero hay un público infantil que aún no ha llegado a ellos, incluso un público adolescente, un público... Y a partir de eso elaboramos esta producción literaria. Después nos dimos a la tarea de insertar ese formato, es decir, la literatura, en otro formato. Es decir, en todos los formatos posibles, tanto digital, pero también hacerlo en el formato de audiolibros. Justamente a partir de que es otra manera de que esos cuentos lleguen a los niños. Imágenes que emocionan, que nos acercan a Martí y a la Edad de Oro. Voces que serán escuchadas por todos los niños y niñas en la Feria Internacional del Libro de La Habana, que en el 2025 apuesta por los nuevos formatos de la literatura y por llevar las emociones a cada rincón de la isla. Así finalizan las noticias culturales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.